Hola, soy Abelina. Me interesa mucho el mundo de la nutrición, porque aparte de que soy deportista, siempre he tenido la curiosidad de lo que es el mundo de la nutrición por salud y por todo. Me gustaría llevar a cabo, ya que estoy aquí en el módulo de nutrición, poder tener mi propio gabinete de dietética, porque me parece súper interesante en los mundos que estamos ahora mismo saber todo sobre la nutrición, porque lo veo súper importante. Y luego en el mundo del deporte puedes enseñar a mucha gente en los gimnasios y en varios sitios lo que conlleva la alimentación, que es súper importante para todo lo que conlleva la salud vital.